Muy bien, muy bien, seguimos en vivo, compartimos, rompiendo el silencio, noche de lujo, hoy que nos damos, como habíamos prometido hace un ratito, estamos en comunicación telefónica con el señor Daniel Campos, del programa Pintado de Azul y Oro, así que bueno, la verdad que muy contento de poder recibirlo esta noche en mi programa. ¿Cómo te va Daniel? Muy pero muy buenas noches, Emiliano aquí de FM en Sueño, te saluda. ¿Cómo te va Emiliano? Buenas noches, un gusto, un placer, un saludo muy grande a toda la gente de Dolores, ¿cómo está? La verdad que bueno, como todos los hinchas de Boca muy contentos y bueno, vos tenés una frase que realmente es verdad, para un hinchado de Boca no hay nada mejor que otro hinchado de Boca, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es verdad, esa es una frase que nosotros los hinchas de Boca la tenemos que adoptar porque en Boca están sucediendo cosas que jamás en nuestra historia como hinchas había sucedido, y que lamentablemente nosotros somos como un país aparte, ¿no? Siempre tenemos república propia, ¿no? Claro, claro. Y uno que no puede haber hinchado entre los hinchas de Boca y lamentablemente hoy hay alguien como Riquelme que la mentiría de hinchas porque los pibes jóvenes, los míos para adelante son más hinchas de los jugadores del club, y yo siempre digo que los hinchas de Boca tenemos que estar muy unidos, porque esperemos que podamos lograr eso, ¿no? De primero Boca y la gente, su camiseta y la gente, y después todo lo demás, ¿no? No hay nada más importante que Boca, su camiseta y la gente. Claro que sí, claro que sí, por supuesto, es una lástima, realmente es una lástima lo que está pasando porque, bueno, yo veo cada análisis que hacés vos cuando finaliza el partido y, bueno, también mucha gente mezcla el tema política, el tema de Riquelme, y es lamentable que haya una grita en ese sentido porque, bueno, Riquelme fue un gran jugador, pero a veces cuando no se hacen las cosas bien hay que decir esas cosas, hay que resaltarlas. Mira, lamentablemente la gente parece como que no, no se para las cosas, nadie, nadie va a negar, pero absolutamente nadie lo que futbolísticamente fue Riquelme y lo que futbolísticamente fue Riquelme para Boca, eso es obviamente innegable, pero también es innegable que Riquelme toda la vida fue un jugador conflictivo, también es innegable que todavía fue un jugador que en cada grupo que estuvo siempre tuvo problemas, y también es innegable que como directivo no tiene ningún tipo de experiencia, y es conflictivo por naturaleza, por su personalidad. Pero si hay que poner su egocentrismo, su forma de ser conflictiva, y otros problemas que tiene, o sobre todas las cosas, eso va a repercutir lamentablemente de forma negativa en la institución. Claro que sí, pero bueno, no me quiero desviar mucho de la alegría de anoche, porque estamos todos contentos. ¿Cómo viviste el partido? Me imagino con nervios, creo que me parece que así se juega un clásico. ¿Cómo lo viviste? Mira, obviamente que para cualquier hinchia de Boca siempre ganar la River es la mayor alegría, y está bárbaro, y todos los hinchas de Boca lo hemos disfrutado, porque no importa cómo se le gane, lo importante es ganarlo, y mucho más importante si es que lo dejamos fuera de una competición. Bueno, después, eso es mirar el árbol. Si miramos el bosque, tendremos que Boca realmente no juega bien, que Boca hace muchos partidos que no gana, que lamentablemente son muchos los partidos en los cuales no convierte. Entonces es un tema pendiente, es un tema a resolver, porque, es decir, Boca ayer dejó una imagen, para mi gusto, ¿no? De lo deportivo, una imagen pálida, porque, ¿qué salió? Salió a contener a River, salió de River, a ver, no pueda desarrollar el juego que quiere desarrollar, ¿me entiendes? Pero, sí, a ver, yo de Boca pretendo otra cosa, pretendo en Boca protagonista, pretendo en Boca que salga a buscar el partido, que tenga presencia, y nada de eso sucedió. Yo, si me tengo que remontar a años atrás, tengo que decir que, bueno, hacía mucho tiempo que no había ido a un equipo de Boca que no podía hacer algo durante 90 minutos. Y eso es una realidad irrefutable. Es verdad, es verdad, y bueno, uno a veces ve los pibes y no entiende cómo los chicos, más allá de no haber conseguido los resultados de los tres puntos, jugaron con otra actitud, patearon al arco, así que, bueno, ojalá se vislumbre un escenario mejor para Boca en el futuro. Y contame un poquito de pintado de Azul, ¿cuánto tiempo hace que lleva con el programa? 29 años, son muchos los años que estamos ligados a Boca, bueno, yo igualmente estoy ligado a la institución hace muchos años más, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, pero que estoy con el programa pintado Azul y Oro hace 29 años, también estuve cerca de Boca, cuando Boca estuve intervenido con Federico Pola, que era en el año 1984, y bueno, y nada, son muchos años muy cerca de la institución, donde hemos vivido distintos tipos de cosas, ¿no? Como nos ha tocado vivir el éxito de Lorenzo, de Bianchi y todo, también nos ha tocado vivir momentos difíciles, donde nos iban a rematar la gacha, donde no tenemos para pagar la luz, para pagar los jugadores, para pagar los empleados, bueno, es una vida, es una vida después de mi casa, mi segunda casa, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, qué lindo. La verdad que un programón, los tengo que felicitar, siempre los miro. Hoy, esta noche, están con el Chino Benítez, con el Choco Alves, con Pablo, a las 22 horas, a través de Face, y también los retransmiten en algunas radios, ¿verdad? Claro, estamos a las 22 horas, en Facebook, a las 22 horas en YouTube, y también, bueno, te lo comento, porque hay por ahí mucha gente de dolores que seguramente debe escuchar tu programa, también ustedes pueden, y eso tienen la autorización mía, sin ningún tipo de inconveniente, si mañana llegan a conseguir un espacio de radio y quieren poner el programa durante una hora y media, con el audio nomás, lo pueden llegar a tener, así que te lo digo para que, si un día de mañana lo querés tener, no hay ningún problema, que tienen la autorización mía, o para que el programa, obligate que estamos saliendo en una radio FM de Montegrande, y estamos comiendo 4 o 5 mil oyentes por programa, eso es un número importante, así que les cuento que, si mañana ustedes quieren retransmitirlo por alguna, digamos, radio FM de Dolores, lo que tienen que hacer es levantar el audio, y para mí sería un placer que tantos hinchas de abogados de Dolores puedan tener la posibilidad de poder escuchar el programa. Claro que sí, porque es un programa muy escuchado, y a través de las redes también, uno que está del otro lado de la pantalla, y ve, hay muchísimos mensajes en cada programa, así que bueno, estaría bueno, estaría bueno, porque aparte queda el programa en la página, así que se puede hacer. No sé, Daniel, vos conocés a Dolores, alguna vez has visitado? Dolores, sí, por supuesto que sí, 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 hay dos o tres veces a Dolores, yo ahí ya hace años que no lo veo, pero tengo, lo conozco, no tiene nada que ver con la política, eso simplemente habla de la parte humana, lo conozco acá, tiene que ir, y después hay otro muchacho, ahora no recuerdo el apellido que tiene una agencia, bastante conocida de Ford, y ahora no recuerdo el apellido, sí, siempre que he ido a Dolores me han atendido muy bien, y soy un agradecido a la localidad. Acá en nuestra ciudad tenemos la peña Silvio Marzolini, bueno, ahí está Juan Carlos Bonti, están todos los muchachos escuchando la nota, así que bueno, la gente de la peña que también te quieren un montón. Pues les mando, bueno, la verdad que les quiero comentar que a todos los muchachos de la peña, que yo he sido fanático de Silvio, yo tenía de pibes, cuando tenía 15 años, tenía un álbum que no sabe la cantidad de hojas que tenía, de Silvio, Silvio fue un jugador realmente extraordinario, pero más que jugador, fue un ser humano extraordinario. La verdad que tuve la suerte de tratarlo mucho, de conocerlo mucho, y lamenté profundamente su pérdida, sinceramente, un grande, y me enorgullece y me pone muy contento que ustedes tengan una peña con el nombre de Silvio. Sí, una peña y un predio que se está armando desde a poquito, también con una cancha de fútbol, así que bueno, de a poco va creciendo. Bueno, ya no tengo que robar mucho tiempo, porque sé que tenés tu programa a las 22, y seguramente... Cuando quieran, usted no lo amerita, porque para mí es un placer hablar de Chiché de Boca. Ustedes cuando quieran, obviamente, invítenme, ¿no? Pero, este, guire a Dolores, que tengan algo que inaugurar, y que quieran que esté, cuente conmigo, cuente conmigo, y mucho más, habiendo la pena, que tiene el nombre de un ídolo mío, como fue Silvio. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo viste a los, bueno, a Advíncula, que debutó con nada? Llegó, se puso la camiseta, y jugó. Bueno, Ramírez ya tenía un partido más, pero bueno, son jugadores que entraron y jugaron. ¿Cómo los viste? Yo vivía a Ramírez, que es un jugador que ha jugado un buen partido, no, un excelente partido, que fue un jugador que supo sobrellevar sobre sus hombros el peso del partido. Advíncula no llegó a demostrar demasiado para poder analizarlo, pero el problema de Boca es un problema que está de la mitad de la cancha para adelante. Es decir, acá en el fútbol vos ganás si se hace goles. Si no hace goles, va a ser muy difícil, y Boca ya lleva por tiempo. Acá han ganado los penales, que hemos tenido la suerte de ganar los penales. Boca ayer no pudo compartir nuevamente en los 90 minutos. Es una carecha, un déficit, que no sé de qué manera se va a solucionar, porque no tenés, diríamos, los protagonistas, los autores, cómo van a poder ejecutar eso. Claro que sí, es una lástima, es una lástima, habiendo tenido a Guancho, a tantos goleadores, pero bueno, ojalá encontremos en este camino un 9, que pueda convertir goles, y bueno, un equipo que de a poquito vaya, es un equipo nuevo, así que digamos que de a poco se vayan acomodando las cosas, siempre pensando en un Boca mejor. Sí, sí, no, no, por supuesto, nosotros siempre como enche de Boca, tenemos sed, tenemos esperanza de que las cosas mejoren, pero es un camino, va a ser un camino sinoso, porque hoy, debido a la economía de nuestro país, no se pueden traer jugadores de jerarquía, cuesta realmente traer jugadores que marquen la diferencia. Entonces, bueno, nos preguntamos de puertas para dentro, cómo hacemos para poder solucionar este déficit que tenemos no solo en la delantera, sino también en la mitad de la cancha, donde no tenemos jugadores de jerarquía real, como para que marquen la diferencia. Claro que sí, claro que sí. Te hago la última para no robarte más tiempo, te agradezco la gentileza de habernos atendido. Esto no sé si será real o no, no sé si viste que circuló a través de las redes sociales una versión de que Boca podría ser invitado a jugar la Conca Champions, ¿qué hay de cierto de eso? Vos que estás en el mundo de Boca, ¿estás enterado de que puede ser verdad o es un rumor que se tiró ahí en las redes? Mira, yo te soy sincero, te tengo que ser absolutamente sincero, porque para mí Boca está por sobre cualquier otra cosa. Hoy lamentablemente, la interna de Boca a nivel político, a nivel oficialismo, está complicada, hay muchas diferencias, el grupo está dividido, por un lado está lo de Riquelme, por otro lado está lo de Ameal, y eso no es bueno para Boca. Entonces, si estamos peleados contra el mundo, el problema no son los demás, el problema no son con nosotros, ¿entendrá? Está mal guardado porque está peleado con la Conmebol, está peleado con la Afe, está peleado con la Liga, está peleado con los jugadores, entonces, si está peleado contra el mundo, el problema es que portas para adentro. Si Boca no soluciona ese problema, puede pasar que acepte una invitación de la CONCACAF, que no sé, lo que puede pasar, sinceramente, solo ellos lo saben porque hoy Boca, sinceramente, para mi gusto, por ahí estoy equivocado, y ojalá estoy equivocado, que es una energía donde el presidente no tiene ningún tipo de, para mi gusto, no tiene ningún tipo de influencia sobre Riquelme. que hoy hay un presidente que llamémosle no elegido que Riquelme, y otro que hace lo que puede, pero hay que ver hasta donde esta situación se puede sostener, ¿no? Entonces, digo, que Boca fue una copa como la CONCACAF, es un desprestigio para un club tan grande como Boca. Pero bueno, yo qué sé, cuando las cosas no vienen bien, yo no descarto absolutamente nada. Claro, claro, ojalá, aunque sea, porque bueno, sí, se tiró el rumor después de la escandalosa eliminación en la Copa Libertadores, como una revancha, pero bueno, veremos qué pasa, ojalá que el equipo mejore, y bueno, ahora vamos con todo por la Copa Argentina y tratar de acomodarnos un poco en el campeonato. La verdad, Daniel, te agradezco por este contacto, para mí es un honor poder charlar con vos, que bueno, vengo mirando Pintado Azul Yoro desde muy chiquito, me acuerdo en tele, así que la verdad que es un rujazo hablar con vos esta noche. No, para mí es un placer cuando vos me invitaste a hablar por la radio, por supuesto que te dije que sí, porque sinceramente yo creo que el hincha de Boca me le diera el mayor respeto y claro, que vos me da la posibilidad de poder expresarme en tu programa, haya gente que esté de acuerdo o no, es una alegría enorme poder llegar a todos los bosteros de Dolores y no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarles un gran abrazo y como siempre digo, que para el hincha de Boca no hay nada, nos vemos en el hincha.